Ya está listo para conquistar a todos con su voz cantando Así era ella, con ustedes Ángel González No sabía lo que yo tenía, no sabía hasta que lo perdía Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris, era luna sin un fin De una estrella y de todas la más bella Así era ella Era un ángel, era un sol, era un sitio en mi canción Un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras Era blanca, yo era gris, era luna sin un fin Una estrella y de todas la más bella Será ella ¡Bravo! ¡Wow! ¡Ángel! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento, qué manera de cantar! No, qué bonito lo hiciste, mi corazón Oye, pero mira a tus papás Ve la cara de felicidad de esa mamá La veo con los ojitos así que casi llora ¿Cómo ha visto el desarrollo, el crecimiento de Ángel desde que entró a La Voz Kids? El desarrollo... Ángel desde pequeño, ¿verdad? Siempre ha tenido mucho amor y mucha pasión por lo que es la música Y yo sé que todo ese esfuerzo y de agarradido de la mano de papito Dios Le ha permitido estar hoy aquí en esta etapa final Te amo, mi vida Y ha llenado una vez más mi corazón ¡Muchas gracias! Yo veo a las mamás hablar y ya también se me empieza a salir la lágrima Pedro, unas palabras para Ángel Muchas felicidades, Ángel Lo has hecho espectacular Gracias De verdad que me gustó mucho Me gusta mucho la forma, la presencia que has manejado sobre el escenario Me gustó mucho la interpretación, la seguridad De verdad que has hecho un gran trabajo Seguramente que el público está muy feliz ahí en casa Todos los que te están apoyando Toda la gente que está ahí en las redes apoyándote también Ha de estar muy feliz por lo que has hecho esta noche Muchas felicidades ¡Gracias! Vamos adelante Seguramente, Pedro Nuestro público está muy feliz de apoyar a Ángel con su voto Y lo que tienen que hacer son varias opciones Por teléfono pueden llamar al 1-855-698-6905 Enviando también un mensaje de texto con el nombre de Ángel al código 97979 En Twitter y Facebook pues escriban el nombre de Ángel y el hashtag LDK Vota Y también entrando a la página web labozkids.com diagonal vota Pero la votación va a empezar hasta que termine el show Un fuerte aplauso de nuevo para despedir a Ángel ¡Felicidad en mi corazón!